Mi Paula. ¿Qué pasa, Vale? Que la Francesca me dijo algo raro. Que no entendí. ¿Qué raro? Que mi papá es un abusador. ¿Qué es un abusador, mi Paula? Ay, pero por favor, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de la Francesca que le dice algo así a la Valentina? Ay, no veo haber sido sin querer, sin mala intención. Hablé con la Francesca y ella dice que no sabe lo que significa abusador. Lo debía haber escuchado en su casa, entonces. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Octavio y con la Betina? Que hablan cosas tan delicadas frente a los niños. Lo escuchó sin que ellos se dieran cuenta, pues, Sofía. Bueno, no sé, a mí me da lo mismo. ¿Cómo fue? Yo he hecho un esfuerzo enorme para que la Valentina no sepa lo que está pasando con Baltasar y no quiero que lo sepa por terceros. No se preocupe, no va a volver a pasar. Pero ¿cómo puede estar tan segura? Si esta niñita, si la Francesca le ande diciendo ese tipo de cosas a la Valentina, quizás cuántas cosas más le ha dicho. No, yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es sacar a la Valentina del colegio. Porque yo no la quiero exponer a que escuche ningún comentario de ningún tipo. Nunca. Perdón, señora Sofía, pero a mí me parece que esa no es la solución. Claro, pero usted es muy fácil decirlo porque usted no tiene hijos. A ver, pero Sofía, Baltasar es conocido fuera de este colegio. Y lo que pasó aquí puede pasar en cualquier otro lugar. Imagínate exponer a la Vale más encima a un cambio de colegio. Eso la estresaría mucho. Bueno, ¿y qué hago entonces? ¿Cuál es la solución? Bueno, yo creo que la solución es que hablemos con los padres para que ellos puedan manejar esta cosa. Sí, bueno, de ellos depende que esto no se vuelva a arbetar. Sí, pensé que te lo había dicho. No sé, pero... Quería saber qué te dijo. Bueno, ¿cómo la oíste? Se escuchaba ansiosa. Te dio la impresión de... de querer hacer lo que hizo. Bueno, no estaba más nerviosa de lo que había estado el último tiempo. Me habló mucho de ti. Me pidió que te cuidara. Bueno, en ese momento yo pensé que era por los días que iba a estar en la playa, pero... jamás imaginé lo que realmente me estaba diciendo. ¿Tú crees que fue un aviso? Bueno, sí. Ahora lo veo así. Me estaba entregando la responsabilidad de cuidar lo que ella más quería en el mundo. Tú. ¿Y llegaron bien? ¿Cómo estuvo el vuelo? Agotador, pero estábamos tan cansados que aprovechamos a dormir. ¿Y Santiago está bien? Sí. Bueno, tú sabes que no habla mucho, pero... logré saber que tenía hambre. ¿Y él... ¿Querrá hablar conmigo? No, no quiero hablar contigo. Es que sabes que yo necesito conversar con él. Octavio, por favor, dale tiempo. No lo presione. Cuando él quiera conversar contigo, te va a llamar. No insista. Quiero ver la prueba de cámara de Britney. Por ningún motivo. Y el resto del material también. ¿Encontraste algo? Pídeselo a Esteban, es su material. Él te puede contar mejor que yo. ¿Me vas a contar o no? ¿Encontraste algo? A ver, ¿qué pasa? ¿Ahora desconfías de tu pololito? ¿Del hombre de tu vida con el que va a pasar el resto de tus días? No, no desconfío de él. Pero sé que no maneja toda la información y todo el material que tiene archivado. Sí, o la maneja tan bien que de ahí saca a sus próximas víctimas. Ay, no, ya te va a hablar, estupidece. Ya, ya, está bien, está bien. No quiero discutir contigo. Pero no te voy a pasar información porque esta vez estás demasiado involucrada. Siempre estoy muy involucrada y nunca es un problema. Pero esta vez se trata del hombre de tu vida, así que me voy a lanzar. Bueno, entiendo. ¿Puedo ver a la domingo hoy? Después del lanzamiento del libro, Vladimir, voy a estar en el departamento. ¿Cómo vas a ir a ese lanzamiento? ¿Por qué? ¿Por qué vas a acompañar a ese viejo mierda? ¿Qué te importa? Sofía, créeme, nosotros no le hemos contado nada a la Fran. Entonces, ¿me puedes explicar de dónde sacó tu hija que Baltasar es un abusador? Mira, lo único que se me ocurre a mí es que puede haber escuchado alguna conversación entre nosotros dos a raíz de la entrevista que tuviste en la tele, ¿no? Chiqui, me estás disinuando que yo soy la responsable de las burradas que dice tu hija. No, no. Yo lamento mucho lo que está pasando, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. O sea, si formalizaron a Baltasar por algo es, ¿no? Ah, o sea que tú te estás justificando tu negligencia. Perdóname, pero te encuentro un patudo, porque a ti, cuando tú fuiste sospechoso, contéstame, ¿a ti te habría gustado que alguien lo hubiera ido con el cuento a tus hijos? No, ¿no es cierto? No te habría gustado. Sofía, a ver. Bueno, a mí tampoco. Cálmate un poco. Mira, lo único que nosotros podemos hacer es hablar con la Francesca y conversar bien con ella, tratar de enmendar este error. ¿Enmendar qué? ¿Enmendar qué? Tú no entiendes, no entiendes. Tú no sabes por el calvario que yo estoy pasando. ¿Sabes por qué no entiendes? Porque tu vida no se está yendo a la mierda. Porque tu mundito no se está rompiendo en mil pedazos. El mío sí. El mío se está rompiendo en mil pedazos y yo estoy desesperada. Estoy desesperada porque... Sofía, no. Sofía, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? ¿Te tráeme un vaso de agua? ¿Te tráeme algo? Tranquila, tranquila. Sí. ¿Cómo se ve el día de a Vladimir? Muy bien. Como un verdadero autor de un libro internacional. ¿Nervioso? Bastante. Como si Navarín nunca hubiera lanzado un libro. Es la primera vez que el doctor Labrinto lo hace. Claro. Estas memorias son bastante diferentes a los otros libros que has lanzado. Es verdad. Cierra los ojos a la chica querida. ¿Para qué? No tengas miedo, ciérralos. Navarín no te puede hacer nada desde acá. Ahora imagina que estamos en un aula universitaria. En uno de esos auditorios donde acostumbrábamos a lanzar nuestros ensayos. ¿Qué ves? Mucha gente, todos con tu libro bajo el brazo, lojean, te saludan. ¿Hay algo para comer? En el salón de al lado hay un cóctel tremendo esperando. Ah, champaña. Mucha. Tortas, pasteles, dulces, confites, chocolates, mazapán. Sí, toda esa cantidad de azúcar que tú no puedes comer. ¿Contento? Muy contento. Aloshka, gracias por acompañar al día a Vladimir en esto. Día a día, Vladimir, no lo vas a olvidar. Nunca. Sí, claro, una crisis de pánico. Sí, no, pero ahora está mejor. El médico le dé unos calmantes y ya. Ya, ya, ok. Ya, en tu nombre. Un beso, chao. A Betina, te manda un abrazo. Mucho querido. Sofía, ¿me escuchaste? Sí, hija, ya. No llores, no te pongas a llorar. Es que me asusté tanto. Era como si, de repente, yo me fuera a morir. Mira, a ti no te va a pasar nada. Tú eras una mujer muy fuerte, ya. No, no, no estoy tan segura de eso. ¿Qué hora es? ¿Dónde está? Tengo que ir a buscar a la Valentina. No, 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 a ver, no, no. Sí, es que me vienen a estar esperando sola porque Max sale más tarde. No, tranquila, yo me encargo. Pero tú tienes que trabajar. Uy, me tomo el día libre, ya. En la cama, tranquila. De tanto. Me tomo el día libre. Lo que tú tienes que hacer es descansar y estar tranquilita. Muchas gracias, Esteban. Gracias por todo. Hola, princesita. Te vienes a buscar porque la mamá estaba descansando. Yo no sabía, el Anus Paula me dijo. ¿Por eso me estabas esperando aquí? Sí. ¿Y me trajiste dulces? Tú sabes que los dulces son un secreto. Nadie nos puede ver como te lo hicimos. Pero es que no hay nadie. Hay unas cámaras que nos están mirando para los profesores, la tía y unos hombres que no nos dejan de mirar todo, 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 todo el rato. Pero si yo no veo a nadie. Porque están escondidos. Porque son malos. ¿Vamos? Yo me quiero quedar aquí. ¿No quieres ir a jugar conmigo, chancito? Sí. Ya. En esos árboles hay un señor que nos va a admirar. Cuando pasemos, tú lo vas a saludar. Ya. Yo acabo de hablar con Esteban y me dice que ya está mejor. Que se tomó los calmantes, que la ve bien. No sé, lo único que falta es que nos culpen a nosotros de ese ataque histerial. Ya pues, Lorenzo, córtala de pelear con tu hermana. Oye, me quitaste mi pan, abusador. Un abusador no es lo mismo que un ladrón. Aunque se parecen un poco, porque el abusador usa su fuerza de grande para aprovecharse de la debilidad del más chico. ¿No entienden? Más o menos. A ver, yo les voy a dar un ejemplo para que puedan entender mejor, ¿ya? Por ejemplo, aquí está Rogelio, ¿cierto? Nuestro querido Rogelio, que es grande, ¿cierto? Es súper grande. Entonces Rogelio está con el elefantito, que es más chiquitito. Y Rogelio lo molesta, le pega, salta arriba del elefantito chico, lo incomoda. Lo hace sentir mal, ¿ya? Entonces el chiquitito no se puede defender, porque es menor y es más débil. Entonces se siente agredido, se siente mal. Claro, se siente abusado, se siente incómodo, porque lo están haciendo hacer cosas que él no quiere hacer. Entonces, cuando pasa esto, el más chiquitito o el que se siente mal, incómodo, ve algo raro, lo primero que tiene que hacer es decirle a un grande, a nosotros, al papá, a la mamá o a la tía, a otro grande. ¿Y de eso culparon al papá de la Valentina? Sí, es que hay alguien que piensa que él le hizo daño a una niñita. Sí, pero eso no está comprobado. Así que yo quiero que ustedes no le comenten nada de esto a la Valentina. ¿Está bien, Fran? Nada, ni una sola palabra. Y aunque fuese así, ella no tiene la culpa de nada. ¿Estamos? Y yo creo, yo creo que el papá de la Valentina no es abusador. ¿Y por qué? Porque él es bueno. Él nos ayuda a mejorarnos y nos cuida. Esa porquería es una falta de respeto para un autor de prestigio como Nabrenco. Cualquier cosa tiene que hablar con un superior, doctor. ¿Ese perfecto está bien ahí el ángulo? No se ve bien, algo está mal. Ahí, ahí, ahí. Sí, Marambio, córrete un poco más a la derecha. Y dile al premio Nobel, güeyón, que escucho todo lo que dice. Dile a ese tarado que la cámara no estaba en el trato. Esto es un lanzamiento literario, no una basura de reality. Escúchame, estrellita de Hollywood. Si el juez no me lo prohibió acercarme a ti, te estaría diciendo esto cara a cara y no a través de las cámaras. Así que cierra los cicos y asume. Manuel, no lo pongas más nervioso, por favor. Dile que se calle o no hay reality. Esto es sabotaje. No, Vladimir, ya has comido mucho. Es lo único que calma a Nabrenco. Te quedan diez minutos. Si no aguantas diez minutos, el perjudicado vas a ser tú, no, Manuel. Y a vos, Marambio, ¿qué dicen los técnicos? ¿Está todo listo con el computador? Sí, soy perfecto. El técnico dice que estamos en red. Alicia. De la editorial dicen que en Rotterdam están todos listos. Nosotros también estamos listos aquí, cuando tú quieras. Bien, escúchame, Nabrenco. Cumple lo que hablamos al pie de la letra. No digas ninguna cochinada, si no te corto inmediatamente. Dejá de hablar tonteras, Manuel. Podrías desearle suerte a Nabrenco. ¿No te parece? Sí. Eso no es parte del trato. Tienes veinte minutos, nada más. No te preocupes, Vladimir. Si tú sigues el pacto, todo va a salir bien. Muchas gracias, Arushka querida. Este es un momento muy importante para Díadía, Vladimir. Y Díadía, Vladimir, no habría sabido qué hacer sin tu compañía. Suerte. Toma. Ahora te puedo dar un mix ahora que estamos solitos. ¿Falta mucho? No, falta poquito. ¿Sabes lo que vas a hacer? Yo, el doctor Laberinto, soy un pervertido, un abusador. Y como saben perfectamente los expertos sobre el tema, una de las características de los abusadores es que jamás se reconocen como tales. Un abusador es capaz de aceptar haber cometido cualquier crimen. por muy atroz que sea, pero nunca va a reconocer que ha abusado de alguien. ¿Qué le pasa? No sé, no tengo idea. El interés que han despertado a mis memorias en la editorial y en los expertos es que yo sí reconozco que soy un abusador y hablo desde esa condición. Yo... yo soy... soy un abusador. ¿Qué está haciendo este viejo mierda? Marami, ¿me puedes decir qué mierda está pasando ahí? ¿Parece que le vino un desmayo? Vladimir, ¿me escuchas? Vladimir. Alosca. La niña. ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿Dónde? Aquí estoy. Aquí estoy. Está actuando, weón. Pégale un par de patadas en la raja que se levante. Si no, corto la transmisión. Hay que llevarlo al hospital. Él no puede hacer nada si no lo autorizan. Manuel, tiene que ir a un hospital. Hay que llamar la ambulancia ahora, ¿me escuchaste? ¡Ahora! ¿Alicia? Esteban. Esteban. Vladimir sufrió un shock diabético durante el lanzamiento. Estoy con él en la ambulancia. Pero no voy a poder ir a tu casa, mi amor. Y me voy a quedar con él. Y voy a esperar que a ver qué es lo que me dicen los médicos. No te preocupes por eso. ¿Dónde vas a estar, linda? En el mismo hospital de antes. Es un área estúpida, pero de verdad que me da miedo. No tienes que tener miedo a ese viejo fuerte. A pesar de todo, es muy fuerte. Te tengo que cortar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? No te cae la cámara, por favor. Pero no podemos ir más rápido, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Está mal. Está muy mal. El tontito que le dio dulce al viejo va a recibir un coscacho de arriba, ¿eh? Llevió muy porfiado. Comió mucho azúcar. Bueno, no dramatice a Alisa. Si tira la pata al viejo, mejor para todos. Cállate ya. No digas algo así. El fiscal. Debe ser por faltasar. Podría tener que pelar los abogados. Dígame, señor fiscal. Ah, entiendo. ¿Qué pasó? Nada pasó. Te quedaste dormidita. Tú te subes a un auto y te quedas dormida. Parece. Sí. Ya. Empierta. Siéntate aquí. Mira. Aquí. Te voy a peinar y vas a quedar muy linda. Como una Miss Universo. ¿Qué hace esa cajita? ¿Esa cajita? Esa cajita es un casero. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve. Servía para guardar música. ¿Cómo se ve? Exactamente. ¿Cómo se ve? Qué extraño. ¿Podemos escucharla? No, mi amor. Ahora no podemos escucharla. Porque nos tenemos que ir para ese ver. ¿Cómo quedaste? Preciosa. Viste. Ahora nos vamos. Ya. Oye, ¿qué tienes que contestar cuando te pregunten dónde estuvimos? Estabando helado. ¿Qué helado? Bainé de chocolate. Eso. Entonces, Baltasar va a quedar en libertad. Queda bajo resto domiciliario. Los abogados apelaron y el juez consideró que era conveniente dejarlo bajo resto, pero no en la cárcel. ¿Y qué lo hizo cambiar de opinión? No sé. No sé qué fue todo lo que presentó la defensa, pero supe que hubo un informe psicológico desastroso. Aparte que el juez desestimó la principal prueba que nosotros habíamos presentado para formalizarlo. ¿El calzón de la niña? Exactamente. Bueno, ¿y por qué lo pusieron en duda? No te puedo dar más información, pero el juez estimó que esa sospecha era atendible. Así que le tendió una mano a Baltasar. ¿Y tú vienes a ver si él se puede quedar en mi casa? Alisa me dijo que tú habías ofrecido eso. Sí, no es problema, apenas esté todo listo llérenlo a mi casa. ¿Y lo pasaste bien con el tío? Sí. Sí. Me llevo a comer helado. Y también estuvimos en la plaza jugando los juegos, ¿verdad? Ya, ahora la señorita tiene que ir a hacer sus tareas. ¿Cómo que no quiero? Ya, hacer sus tareas. A la pieza. Dile a la Milena que esté de once, mi amorcito. Ya. Limpiéndate. ¿Y tú cómo estás? ¿Te cansaste? Soltaron a Baltasar. ¿Qué? Va a estar con arresto domiciliario en la casa de Gregorio. Buenas tardes, Manuel. Es absolutamente incomprensible cómo funciona la justicia en este país. ¿Cómo dejan suelto al enfermo a Baltasar sabiendo todo lo que puede hacer fuera de la cárcel? Bueno, pero eso no es un derecho que tienen las personas que apelan. Ay, no seas ingenua, Betina. ¿Por qué hasta ayer todas las pruebas le inculpaban a él y de repente todo cambió? Perdóname, aquí corrió plata. Por favor, ¿cómo dices eso tan feo? Además, ¿de dónde Baltasar va a sacar plata si está en la quiebra? Porque esta gente funciona en red. Si cae uno, caen todos. Se protegen. Bueno, pero ¿no puede ser simplemente que el juez consideró atendible la teoría de Baltasar? La de la prueba. No, es imposible, es imposible. Y Gregorio está cayendo en la misma ingenuidad que tú llevándoselo a su casa y creyendo en la justicia porque era el deseo de Miss Helen. Perdóname. O sea, si no declaran culpable al enfermo Baltasar, entonces no tenemos justicia y hay que comprar pistoles y defenderse solos nomás. Papá, el Lorenzo está hablando por teléfono. Sí, yo también te echo de menos. Te quiero mucho. Lorenzo, suelta eso. ¿Quién es? Habla. Contesta, weón. Te vine a ver. Vas a tener que ayudarnos a guardar algunas cosas. ¿A guardar cosas? ¿Y para qué? Porque nos vamos a cambiar a Donald Trump, Esteban. claro. Chao. Buenas noches, doctor. Gracias. Perdóname, ¿dónde está? ¿Pero qué pasó? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Claro que sí, ¿qué pasa? Navarrenko se escapó. Ese cerdo de mierda se escapó.